Diccionario. Arroba diccionario. La confirmación es el acto de validar o ratificar la veracidad, exactitud o autenticidad de algo. En un sentido general, se refiere a la acción de proporcionar evidencia o aseguramiento que respalde una afirmación, decisión o situación. Este término puede aplicarse en diversos contextos, como en el ámbito religioso, donde la confirmación es un sacramento que fortalece la fe de una persona, o en el ámbito administrativo y legal, donde implica la validación de documentos, acuerdos o datos. La confirmación es esencial para establecer confianza y certidumbre en interacciones personales, profesionales y sociales.